El pago del predial, bueno, ahorita ya traemos casi 30 millones de pesos al día de ayer. De esos 30 millones de pesos estamos hablando más de 6 millones en línea. Cada vez está creciendo más el pago en línea. Entonces, también es una recaudación histórica lo que hemos logrado hasta el día de hoy en el tema del predial. Bueno, no que lo hemos logrado, que es un logro de los ciudadanos de Aguascalientes. ¿Por qué? Pues porque confían en que sus recursos van a ser administrados con austeridad, que van a ser administrados para dar servicios públicos más eficientes. Y que no serán dilapidados. Eso es lo más importante. Pero sí tenemos proyectado un programa de iluminación para lo que viene siendo el centro histórico. No lo pudimos hacer, que son más de 600 luminarias. No lo pudimos hacer el año pasado, ustedes saben, porque el tema del agua nos absorbió prácticamente más de 600 millones de pesos. Contando con el endeudamiento, que tendrá que ser liquidado antes del 14 de julio de este año. Entonces, pues la verdad es que todos nuestros esfuerzos tuvimos que elegir nuestras batallas rápidas, nuestros garbanzos de alibra y pues uno de ellos fue el tema del agua y sobre todo la seguridad. Pero para este año esperamos, pues ahora sí que compensar a la gente que vive en esta zona con un mejor sistema de alumbrado.